bien qué tal amigos de youtube en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo nosotros podemos unir varios archivos pdf por ejemplo aquí yo tengo de un libro varios archivos que están por capítulo pero queremos unirlo en uno solo entonces como ejemplo les voy a enseñar lo primero que tenemos que hacer es abrir el navegador de google chrome y nos vamos en estas barras que están la esquina superior derecha y luego en configuración extensiones y obtener más extensiones entonces nos va a cargar lo que es del google web store esperemos un momento bien tenemos aquí este lo que nos ha cargado y aquí en buscar escribimos pdf mergi es una aplicación este para instalar la instalación es rápida y podemos en añadir a chrome añadir aplicación y se va a añadir este a lo que es el google chrome no se descarga y empezamos a a utilizar esta aplicación que es fácil y sencilla bien aquí nos aparece lo que es aplicaciones si es que ustedes no tienen entonces vamos a en google chrome abrimos es que esta barra de aquí ustedes no lo tienen como es como quizás no tienen así entonces hacen clic derecho y mostrar acceso directo de aplicaciones mostrar acceso directo aplicaciones y hacemos clic en aplicaciones y en pdf y va a abrir lo que es el pdf mergi y vamos a aprender a utilizar esto de aquí entonces lo que vamos a hacer es trasladar nuestros archivos arrastrar a esta parte de aquí aquí seleccionamos de nuestra computadora como ejemplo yo voy a seleccionar este solo dos archivos dos capítulos de este libro para unirlo los que no sean tan pesados porque si no voy a demorar estos dos por ejemplo el capítulo 7 y capítulo 8 arrastramos hacia perdón o abrimos no se abre y otro más que es estos dos voy a unirlo vamos a esperar un dato que cargue esto depende de la velocidad del internet les recomiendo que lo hagan en las horas de donde cuando están utilizando mucho la gente en las noches yo voy a esperar un momento ya que está lento mi internet aquí podemos ver que ya cargado el primer archivo y esperamos ahora para el segundo archivo bien vemos que ya ha cargado los dos archivos y entonces lo que vamos a hacer es aquí unir lo ponemos este es en español unir y se va a empezar a unir y esperamos un momento y listo guardamos en nuestra computadora aquí con qué nombre ok lo ponemos y se va a empezar a descargar lo que es nuestro archivo y se empieza a descargar que es este aquí y vemos que va a estar unido como lo he unido este capítulo 7 y otro pdf que es el capítulo 8 bien sería todo amigos y espero que les haya servido y no olviden comentar el vídeo si alguna duda detienen o suscribirse si es que les ha valido el vídeo nos vemos